hola chicos sean todos bienvenidos una vez más pues aquí ya este nos encontramos como dice en el área de las búsquedas verdad así como se podrán dar cuenta aquí tengo este dos contenedores que son los únicos que tengo cerca por acá este así que vamos a ver vamos a avanzar por acá y vamos a ver qué encontramos vamos a abrir aquí el primero y pues aquí pueden observar que lo que se mira es puro cartón pero como esto está alto esto está alto para poder entrar entonces voy a entrar y continuamos adentro sí bueno chicos ya estoy aquí adentro así que y pues ayúdenme ayúdenme por favor a buscar con una sola mano pero como yo siempre digo eso no es impedimento verdad querer es poder así que voy a enchecar voy a levantar todas las cajas nomás para asegurar de verdad que no hay algo aquí más que no sea puras cajas aquí estoy viendo algo abajo pero bueno si son cajas también y aquí pueden estar viendo aquí hemos llegado al final y este al fondo quiero decir al fondo y solamente hay puro cartón verdad pura caja miren aquí está así que vamos a avanzar al siguiente aquí salía del contenedor verdad está bastante alto me cansé por cierto me canso rápido así que cerramos y vamos a llegar aquí el otro mi gente vamos a o wow miren miren aquí parece que hay cositas y son cositas para perro así que pues miren yo aquí ando una bolsa la cual pues miren miren ahí tienen su etiqueta aquí está otra cosita hay dos hay cuatro cositas aquí y hay una aquí así que este a voy a vamos este a miren aquí está otra cosita es para la comida creo verdad del perrito este a miren aquí por la orillita aquí lo que hay y algo más miren así que esto que está aquí más a la vista vean esto que está más a la vista lo voy a apartar miren hasta un cincho para el perro creo que es verdad miren así que así que ahí lo pueden ver y ahorita aquí está súper lleno aquí hay comida para bien verdad comida para perrito está rota no sé si está hay una de estas que las tiran porque ya están vencidas verdad esta dice que ah esta dice que vence el diciembre 21 o sea que está bueno solo que está rota la voy a apartar también este a ahorita me permiten tantito voy a echar estas cosas a la bolsa y continuamos ok chicos continuamos miren ya estoy aquí adentro del gámster aquí me encuentran unas bolsitas me voy a poner a esta parte que viene siendo como de estas miren estas ya están fuera este a miren vamos a ver una vamos a abrirla creo que si son bolsas entonces esas ya están afuera entonces me voy a llevar nomás las que están selladas vamos a ver que que me puedo llevar desde acá aquí hay unas cositas que son para perro también y dice que se vencen el 22 de octubre del 21 así que la vamos a poner aparte esto fecha de vencimiento dice que es el julio 23 julio 23 este este mes que se acaba de estar guinando o sea que ya está vencido yo no sé exactamente estas cosas y esto es para perros creo que alguien me lo hace saber en los comentarios verdad si se pueden usar aún después de vencidos que hay huesitos para perros este dice que es para el se ven se ven el 12 del el 12 de o del 22 este está bueno son huesos lo voy a apartar lo que más esta creo que es la chicano verdad esta es la que chicamos vamos a ver aquí hay una caja aquí hay una caja este oh por cierto miren miren este aquí esta cajita esta cajita muestra un pececito ahí creo que es la luz verdad es como la luz así que la vamos a llevar también esta caja ok aquí hay un botecito no sé para que sea dice que es en el 22 y este es como un retorno lo vamos a llevar también esta caja esta caja miren no sé que sea pero está súper pesada está súper pesada y ya igual ya la rompí aquí esta no no sé que sea esto chicos eso lo voy a dejar aquí hay unas bolsas grandes unas bolsas muy grandes pero estas no me las no me las podría llevar ahí está miren no sé de que sea aquí puras cosas de animalitos han llevado igual hasta la flecha la flecha dice que se venció en mayo entonces por eso las tienen tiradas como les digo no sé en el caso de donarlas no sé si las donaciones o aquí hay más ropita vean este no sé si las donaciones las aceptan así aunque sean vencidas ustedes me las pueden hacer saber ¿verdad? pero esta ropa es para animalitos y esta sí la voy a me la voy a llevar toda porque esta no se vence miren toda esta ahí tengo la bolsa ahorita afuera así que ahorita miren aquí hay muchas cosas muchas bolsas que son las que han tirado o sea si no va a ser bien difícil checar todo pero miren ups miren yo creo que aquí saqué una bolsa pero miren esto es para perritos también ¿verdad? así que esta dice que también se venció en junio miren o sea que todo está todo está vencido chicos por eso lo han tirado miren creo que es el que faltaba de acá así que lo ponemos ahí ya se cansa uno ahorita les cuento de que salí de mi trabajo miren este es el peligro aquí hay clavos vean este si no anda en la carrera no le pone tensión miren ando cansado chicos así que aquí como les digo este esta es la basura que tiran la basura que tiran de las de la comida pero ¿qué será esto? no sé que sea esto chicos no sé que sea miren aquí ando sudando donde me miran es una pluma aquí como les digo he visto yo es la ropa ¿verdad? este parece broma pero miren tal vez no se me mire pero ando sudando aquí miren chicos aquí como les digo por lo menos lo que está más encima ¿verdad? porque bien el resto son puras bolsas así que aquí hay otra cosita miren miren creo que es super así que lo llevo toda la ropita por lo menos esta la vamos a llevar así que como les cuento vengo de trabajar pero aprovechando continuamos en la labor ¿verdad? así que aquí miren es puro papel pura basura de lo que sacan las tiendas ¿verdad? así que creo que lo más lo más que podíamos sacar que podíamos que nos puede servir que le puede servir a algún animalito ya lo sacamos ¿verdad? así que ahorita miren este ya se me cayó ya se me quiere quedar aquí y este no se puede quedar esto miren antes que se me quede todo esto mejor me lo voy a echar ya la bolsa y lo sacamos así que ya tengo afuera la bolsa ahorita continuamos y lo echamos y nos vamos ok chicos miren yo ya salí así que antes que se me quede todo esto aquí tengo la bolsa estoy llenando lo echamos ¿verdad? echamos esta lamparita los huesitos la comidita también este las bolsitas y aquí este miren aquí se me cayeron unos se me piensan que dar no 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 vámonos que calor que calor vamos a ver que más se me cayó por acá unos guantecitos miren aquí se van oh esta correa ok chicos miren aquí ya queda como les digo esta es basura de las tiendas oh aquí se me queda este oh y la otra oh la correa hombre la correa siempre la voy dejando y estos como ellos están vencidos así que si alguien sabe pues si me lo haces a ver después de verdad esa comida después de vencida todavía se puede usar así que pues miren les cuento de que aquí todavía me falta que hacer algo pero como les digo gracias a todos por acompañarme hasta acá miren tengo que cerrar y pues si eres nuevo por acá yo me quedo hasta acá hago este video verdad cortito pero aquí se lo dejo si eres nuevo por acá te invito que te suscribas y si te ha gustado deja tu like y será hasta la próxima y si Dios nos lo permite así que bendiciones me